Así que el demonio mismo va a estar junto con la, fíjense que la carta del diablo, el diablo significa adversario señores, y la carta dominante completamente del poder del basto. Demonios y desastres naturales, las predicciones de Moni Vidente para octubre. En contenido viral, te contamos los detalles de estas predicciones. No te vayas y quédate hasta el final para que las descubras. Inició octubre, la fecha favorita de muchos, por su clima y las festividades del Día de Brujas, aun cuando no son propias de México, si son del agrado de mucha gente. Pero con esta fecha mística podrían desatarse los demonios y los desastres naturales, según las predicciones de Moni Vidente. A través de su canal de YouTube, Moni Vidente dio a conocer las nuevas predicciones para el mes de octubre del 2021. Y es que según su visión, habrá desastres naturales, famosos encarcelados y hasta demonios. De acuerdo a su testimonio, este mes de octubre es el mes de la perfección. Por ello, habrá una especie de rueda de la fortuna, en la que algunos que estaban arriba, gozando del poder, ahora estarán abajo y viceversa. Según Moni Vidente, para la humanidad se deparan algunas inundaciones, actividad de volcanes, el de Guatemala y México según la pitoniza y sismos. Además, predijo fuertes tormentas en Cuba, Florida, Golfo de México, Tamaulipas y Texas. Moni Vidente aseguró que habrá en Latinoamérica varios enfrentamientos dentro de la política. Además de la caída de un líder, gobernador o alcalde, visualizó manifestaciones en varios países con el fin de tumbar gobiernos. Mencionó a México, Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, España, Francia y Estados Unidos. Finalmente, entre las predicciones más fuertes de Moni Vidente está la que hizo sobre los demonios. Y es que aseguró que el 31 de octubre se llevará a cabo el Día de Brujas, el Día de los Demonios Suelto o el Día de los Rituales, por lo que ese día como el 13 de octubre se debe tener cuidado, pues son días mágicos. Aseguró que el día 13 de octubre, además habrá una conjunción de Marte con la Tierra. El 13 de octubre estará gobernando la Carta de la Muerte, así como la Carta del Poder, y se celebrará algo increíble en el mundo entero, la manifestación completa de los demonios y de las brujas en todas partes. Se visualiza que el planeta Marte estará en una oposición completa contra el planeta Tierra, concluyó Moni Vidente. Cuéntanos qué opinas de estas predicciones para octubre. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos, nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete!